Hola. Muy buen día a todos. Ha pasado un rato desde que hice la primera entrega de guitarras robadas, la cual tuvo buena aceptación, y por este motivo decidí darle continuación. Para los nuevos en el canal les explico, en estos vídeos hablo de 5 casos de guitarras perdidas o robadas a guitarristas famosos, donde conoceremos los detalles de cada hecho así como algunas curiosidades además de saber el estado actual de sus respectivos casos. En el primer tomo fuimos testigos de casos como del famoso bajo violín of nerd de Paul Encarnelio del tan absurdo como extraño caso de Greg Jean quien perdió dos guitarras iguales. En esta ocasión le toca el turno a otros casos famosos y no tanto pero que seguramente tienen mucho que contar, así que, aseguren su equipo, los ladrones andan sueltos, esto, es guitarrista sin licencia y sin más demora, comencemos. A ver señores, pantalón dentro de los calcetines. 1. Black Beauty de Jimmy Paja. Las Black Beauty se trata de un modelo especial de Gibson Les Paul que a diferencia de los modelos tradicionales, equipa tres pastillas un buquedri que por su nombre es obvio intuir que tiene acabado en color negro con herrajes dorados. Esta guitarra en particular fue extremadamente importante no solo para Jimmy Page sino para la misma banda Led Zeppelin y el mundo del rock en general pues con esta guitarra fue que Jimmy grabó varios de los más grandes éxitos de la banda durante los años 60. De hecho Jimmy se ha caracterizado por ser muy experimental con su sonido y esta guitarra la llegó a tocar usando un arco de violín. Jimmy tiene una historia muy estrecha con esta guitarra pues la compró cuando apenas tenía 18 años por 185 libras esterlinas de la época. Sin embargo Jimmy no pagó todo el costo en efectivo sino que la pagó por plazos, en algo parecido al sistema de apartados que manejan algunas tiendas de empeño en nuestros países. Para quienes no han aplicado esto, el sistema de apartados es un sistema de compra en el que el comprador puede apartar un artículo pagando un porcentaje del costo total como adelanto, a cambio, la tienda retira el artículo de las estanterías y le entrega el artículo al comprador una vez haya pagado el resto del dinero. La guitarra de Jimmy tenía ciertas características particulares, entre ellas se encontraba un puente con sistema de vibrato Bixby, además de que de las tres pastillas solamente conservaba una de sus pastillas originales y equipaba dos pastillas diferentes para el mástil para el puente, lo que le daba un aspecto bastante peculiar, las cuales fueron instaladas por Jimmy. Jimmy amaba esta guitarra, y seguramente trataba lo máximo posible mantenerla a salvo, pero cualquier medida preventiva no lo hubiera preparado para lo que ocurrió el 12 abril de 1970. Ese día la banda tomó un vuelo desde Minnesota a Canadá luego de tocar en la ciudad de Minneapolis como parte de la gira que tuvo la banda ese año, sin embargo cuando llegaron a Canadá para el siguiente concierto, Jimmy notó con horror que su preciada guitarra había desaparecido. Jimmy, devastado, en un intento desesperado por encontrarla publicó algunos anuncios en la revista Robinson y en varias otras revistas ofreciendo una recompensa a quien la encontrara, sin embargo no tuvo éxito. La guitarra permanecería desaparecida hasta 20 años después, cuando una tienda de empeños en Minneapolis llamada Willis America Guitars, perteneciente a un hombre llamado Nate Willis, la compró por 5 mil dólares sin saber que se trataba de la guitarra de Jimmy. La guitarra llegó a la tienda en manos de una mujer que contó una particular historia. Según esta señora, su esposo, quien trabajó como acomodador de equipaje, o mozo de equipaje, en el aeropuerto de San Paulo de Minneapolis había robado la guitarra y que esa guitarra había pertenecido a Jimmy Page. El Nate se puso en contacto con personas cercanas a Jimmy para corroborar la identidad de la guitarra, sin embargo estos, al ver las fotos que envió Nate, le informaron que la guitarra no era la de Jimmy pues carecía de algunos agujeros que Jimmy le había hecho para instalar el sistema de vibrato VIX y unos interruptores. Nate al creer que solo era una guitarra ordinaria, se la vendió por 5 mil 500 dólares a uno de sus empleados. Quien utilizó por más de 40 años. No fue hasta el 2014, que este empleado llevaría la guitarra a la tienda para hacerle mantenimiento de rutina, que el dueño de esta decidió hacer una inspección más exhaustiva utilizando luz negra para examinar el acabado de laca. Fue en este momento que Nate, el dueño de esta tienda de empeños, notó que debajo de la laca se podía observar rastros de algunas perforaciones, las cuales habían sido cubiertas y por lo cual no las habían visto antes. Además, notaron que el traste 12 tenía unos detalles únicos, los cuales fueron descritos como rayos con 3 estrellas a la izquierda. Un detalle único que pudo ser corroborado en algunas viejas fotos de Jimmy con su guitarra a donde se veía este detalle. Si bien el empleado que la había tenido todo este tiempo necesitaba dinero para medicinas, y pudo haber autentificado la guitarra para luego venderla por una enorme suma de dinero. Junto con Nate decidieron hacer lo correcto y devolvieron la guitarra a Jimmy. Jimmy le agradecería el gesto al darle a cambio una Gibson Les Paul Custom de 1959 la cual estaba valorada en 45.000 dólares, lo cual fue una buena recompensa, considerando que el empleado solo invirtió 5.500 dólares en la guitarra. Por lo que la odisea de esta increíble Black Beauty termina de la mejor forma posible, regresando a manos de su propietario. 2. Gretsch 6120 Chet Atkins de Randy Bachman. Tener que esperar más de 40 años a recuperar tu preciado instrumento puede parecer una larga tortura, pero desafortunadamente el caso de Jimmy no es el único. Este caso se trata de una guitarra Gretsch 1612 Chet Atkins Signature perteneciente a Randy Bachman, guitarrista que perteneció a la banda canadiense de Guess Who y varias otras renombradas bandas más. Esta guitarra tenía un enorme valor emocional para Randy ya que la había comprado cuando apenas era un adolescente, luego de haber ahorrado el dinero que consiguió en varios trabajos. La guitarra le costó en ese entonces unos 400 dólares, y fue la primera guitarra cara que compró en su vida. Randy generó un estrecho vínculo con su guitarra, pues como lo describe él mismo, se convirtió en su martillo y la herramienta con la que componía canciones, hacía música y ganaba dinero. Sin embargo, los ladrones no se fijan en tu apego a tus objetos de valor y la guitarra fue robada en un hotel en Toronto, Canadá en 1977. El impacto de haber perdido su tan preciada guitarra fue tan severo que según el mismo Randy cuenta que pasó llorando tres días seguidos. Además, en un desesperado intento por llenar el vacío que había dejado su guitarra, Randy terminó comprando cerca de 300 guitarras, pero ninguna de ellas logró reemplazarla. A pesar del paso del tiempo, Randy nunca se olvidó de su guitarra y solía hablar sobre ella frecuentemente en diversas entrevistas y en algunos programas en línea. En el 2020 un fan del guitarrista que había conocido la historia de esta guitarra y tomó la iniciativa de iniciar una búsqueda por internet, la cual inesperadamente tuvo resultados más que positivos. En menos de dos semanas la guitarra había sido encontrada, aunque lo sorprendente fue que se encontraba en un lugar lejano, específicamente en Tokio, Japón. Para dar con su paradero, el fanático, de nombre William Long, se convirtió en un auténtico investigador, y usando algunas imágenes viejas, logró ver una mancha bastante peculiar que tenía la guitarra de Randy que usó como una especie de huella digital, con la cual pudo rastrear la guitarra. Este rastreo lo llevó a un vídeo de Youtube con fecha de diciembre del 2019, donde se mostraba a la guitarra siendo tocada por un músico japonés llamado Takeshi. La guitarra estaba en poder de una tienda de instrumentos antiguos en la ciudad de Tokio, sin embargo los propietarios de la tienda no tenían ni idea de la historia que tenía la guitarra. Luego del hallazgo, William anisó a Randy, quien se puso en contacto con Takeshi para ver la guitarra y la reconoció de inmediato. Takeshi accedió a devolverle la guitarra a Randy pero con la condición de que le dieran una guitarra que fuera parecida. La suerte le sonrió el doble a Randy esa semana, pues haciendo una búsqueda en internet logró encontrar otra guitarra que no solo era similar, sino que había sido fabricada en la misma fecha y apenas separada por algunos números de serie de la suya y no tenía ninguna modificación. Básicamente se trataba de la hermana de la guitarra de Randy. De esta manera Randy lograría recuperar su tan amada guitarra, la cual dice no volverá a sacar de su casa para evitar que se la vuelvan a robar, mientras tanto, se volvió un amigo muy cercano de Takeshi. 3. Funk Machine de James Hammerson. No, no estoy hablando del jefe de Peter Parker. James Hammerson tal vez no fue tan reconocido como un músico de escenario pero se trató de uno de los más importantes músicos de sesión en la historia. James Hammerson era un bajista extraordinario que contribuyó en muchos grandes éxitos musicales. Su herramienta de trabajo se trataba de un Fender Precision Bass de 1962 con acabados un boost que él mismo llamó como Funk Machine, con el cual logró lo que se conoce como el sonido Motown. Sin embargo en 1983 poco tiempo antes de su fallecimiento, el preciado bajo de James fue robado, no solo eso, junto con el Precision Bass de 1962 también fueron robados otros dos bajo, uno de ellos conocido como Black Beauty Precision, otro Fender Precision Bass de 1957 que se caracteriza por tener un cuerpo en color negro y un golpeador en color dorado. Y otro Fender Precision Bass de inicios de los años 60. O al menos, eso es lo que cuenta una de las versiones de la historia. Resulta que algunos medios indican que el bajo fue robado ese día, otros medios sin embargo destacan que nunca fue robada y que ha estado en manos de otra persona todo este tiempo. De hecho en el año 2017 el famoso Funk Machine fue puesto en subasta. Lo cual despertó un acanolado debate. Entonces, ¿cómo vendes un instrumento supuestamente desaparecido? Pero, verán, a pesar de que el bajo fue reportado como robado en 1983, en realidad habían reportes que el mismo Hammerson le había dado su preciado bajo a otro músico llamado Billy Ayers originario de Detroit en 1968. Según se menciona, Ayers había tocado con este bajo en algunas presentaciones con músicos como John Lee o Ocker. Así que el bajo en realidad no estaba perdido como tal. De hecho, a pesar de haberlo usado por un tiempo, Ayers mantuvo el bajo en las mismas condiciones en las que se lo entregó Hammerson, incluso mantenía tres de las cuatro cuerdas que tenía cuando lo recibió. Esta confusión ha provocado que hayan personas que piensen que este no es el bajo de Hammerson y que en realidad fue robado, y otros que sostienen que este es el bajo perdido. Encima de eso también se generó una controversia sobre la propiedad del bajo, pues muchos dicen que aunque el señor Ayers haya tenido en su poder el bajo de Hammerson, eso no le daba el derecho de subastarlo. Gracias a toda la polémica suscitada, las ofertas recibidas durante la subasta fueron muy variadas, yendo desde los 500 a 1000 dólares, incluso habiendo una oferta por 31 dólares. Sin embargo al final algún afortunado logró llevárselo por 68.750 dólares. El detalle de todo esto es que no se especifica bajo qué condiciones le había dado el bajo Hammerson a Ayers, pues, al parecer no se lo arregló o vendió, sino probablemente fue como un préstamo, o quizá entregado como garantía de pago de alguna deuda, lo que explicaría por qué no lo devolvió en más de 15 años. Lo que hace más triste esta historia es que aunque se sabe dónde está el bajo y ahora tiene un nuevo propietario, Hammerson jamás lo recuperó y para colmo, en sus últimos años de vida fue despojado de otros bajos y de un amplificador en el robo que mencioné al inicio. Por lo que técnicamente hablando, el bajo nunca fue recuperado. 4. Pearly de Joe Satriani. Ni siquiera los guitarristas más contemporáneos se han salvado de las ratas. La Pearly o Perlita como se diría en español, se trata de una guitarra Ivanez Signature hecha especialmente para el Agente 47. Esta se trata de una de dos guitarras que Satriani había recibido en esos años y que estaban diseñadas especialmente para él, la característica más destacable a estas guitarras es que ambas tenían un acabado en cromo. Por este motivo Satriani nombró a una como Pearly, y a la otra como Chrome Boy, o Chico Cromo en español lo que lo hace más angustiante todavía es que se trataban de guitarras prototipo, es decir que eran ejemplares únicos de este modelo de guitarra y Joe las había utilizado durante sus giras y en trabajos de estudio. Según se menciona, la guitarra fue robada durante un tour que tuvo el guitarrista en el año 2002. Al parecer el miércoles 21 de agosto del 2002 la guitarra fue robada mientras el personal de Satriani cargaba el equipo en el Salón Rutekerd en Cleavater, Florida, mientras se preparaban para partir a su siguiente presentación. Joe inmediatamente solicitó ayuda para recuperar la guitarra. Ofreciendo una recompensa de 500 dólares a quien la devolviera y con la promesa de no hacer averiguaciones. Sin embargo, no tuvo éxito. Hasta la fecha se desconoce el paradero de la guitarra, y considerando que se trata de una guitarra única en su tipo es muy probable que continúe perdida durante algunos años más. De hecho este caso es un poco curioso, pues quien haya tomado la guitarra no puede hacer mucho con ella, pues, modificarla haría que pierda su valor y ofrecerla tal como estaba haría que fuera muy fácil rastrear, así que no le queda de otra que ocultarla mientras pueda. Una curiosidad sobre este caso es que en algunos medios se menciona que la guitarra robada fue Chorme Boy, cuando en realidad fue Pearly, tal como lo indica el comunicado que Satriani realizó cuando pidió ayuda para recuperarla, pero por alguna razón algunas páginas y noticieros continúan confundiendo los nombres. 5. Rickenbacker 360-12 de George Harrison En el vídeo pasado hablamos del bajo violín de Paul McCartney y ahora toca ver el caso de la desaparecida guitarra de George Harrison. Para quienes vieron el vídeo de marcas con historia de Rickenbacker recordarán que George Harrison recibió dos guitarras Rickenbacker por parte de la marca. Una de estas fue obsequiada directamente por el dueño de la empresa Francis Hall, mientras que la otra le fue otorgada por una tienda de música localizada en Minneapolis llamada Bechard Music. La guitarra perdida se trata de un modelo de 12 cuerdas de la serie 360 de Rickenbacker, sin embargo se distinguía del resto de guitaras de su tipo porque ésta tenía un diseño de cuernos con esquinas redondeadas ya que era de las primeras unidades del nuevo modelo que se lanzaron de esta guitarra. El caso de la Rickenbacker 360-12 de George Harrison es un tanto extraño, pues no se sabe exactamente dónde robaron la guitarra, y sólo se tiene la certeza que fue robada en algún momento en Londres, Inglaterra. De hecho, originalmente se había dicho que esta guitarra había sido parte del equipo que fue robado a la banda en 1965 junto con el el bajo violín Ocner de Paul, sin embargo esto ha sido desestimado en repetidas ocasiones. Se estima que el robo pudo haber ocurrido luego de que la banda concluyera su gira de 1966 y antes del primer viaje de Harrison a la India para aprender a tocar cítara. Lo que significa que Harrison dejó la guitarra por allí hasta que se acordó de ella. Aunque considerando que la banda para esos días ya le daban duro a Dulces Locos también existe la posibilidad que la dejara perdida en algún otro lugar. Para empeorar todo, la tienda B Sharp Music no tenía registrado el número de serie de la guitarra que le dieron a Harrison por lo que han podido rastrearla. De hecho, a la fecha se estima que existen 5 guitarras del modelo 360-12 que serían las principales candidatas a ser la guitarra perdida de Harrison, gracias a los registros de distribución de Rickenbacker, y de hecho se ha encontrado una de estas guitarras, pero aún se desconoce si se trata de la guitarra de Harrison. Por desgracia aún si la guitarra llegara a ser encontrada, el difunto George Harrison ya no podrá tener la guitarra en sus manos y seguramente terminará en la colección privada de algún fanático. Tal como ocurrió con el caso de James Jameson. O en el mejor de los casos, en un museo. Lo más extraño de este caso como dije antes es que no se sepa cuándo o dónde se perdió la guitarra, de hecho, en este caso no se habla de ella como robada sino como desaparecida por lo que cabe la posibilidad que simplemente fuera extraviada y que la guitarra esté en manos de un afortunado que no tiene ni idea de lo que tiene en sus manos. Asimismo como ya les expliqué, el hecho de que no se tiene registros del número de serie de la guitarra hace que aunque se encuentre la guitarra no se sepa ciencia cierta si se trata de verdad de la que perteneció a Harrison, a no ser que tenga características únicas con las cuales se le pueda identificar, aunque no será tarea fácil considerando que la única persona que conocía mejor que nadie esa guitarra era el mismo Harrison ahora fallecido y quizá algo que puedan recordar los integrantes de la banda que aún sobreviven. Como habrán notado en estos cinco casos, los robos ocurrieron en momentos y circunstancias muy variados y algunos inimaginables en su momento como fue el caso de la guitarra de Jimmy Page, demostrando que cuando los ladrones se ponen creativos, es difícil anticiparles. Aunque en este vídeo la mayoría de casos se trata de guitarras que fueron recuperadas, también hay que destacar aquellas que aunque fueron encontradas nunca volvieron a las manos de sus propietarios, lo que los hace casos especialmente tristes. Bueno, es todo por mi parte, díganme cuál de estos casos conocían, pueden decírmelo en la caja de comentarios donde también me pueden dejar sus dudas y sugerencias, les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, sin nada más que agregar, me despido hasta una próxima ocasión. Hasta luego.